Hola, feliz día del amor y la amistad. Pero, ¿por qué celebramos en este día el amor y la amistad? Fíjense, la iglesia celebra hoy a San Cirilo y a San Metodio. Pero también recordamos a San Valentín, y por eso San Valentín es recordado como el santo del amor. ¿Por qué el santo del amor? Él vivía para el tiempo de Claudio II. Y en este tiempo, Claudio II pensaba lo siguiente, que los hombres jóvenes, estando solteros, podían servir mejor al ejército. Y por eso estableció una ley donde prohibía el matrimonio entre los hombres jóvenes. Por eso a San Valentín le pareció muy injusto esto, y hacía el matrimonio en privado. Cosa que fue luego descubierta por el mismo imperio, y así siendo arrestado y luego asesinado. San Valentín es un hombre que se conoce por tradición oral, pero no es escrita, no hay nada que compruebe su existencia, y por eso la iglesia no lo tiene como santo principal, porque no hay nada comprobado. Pero la tradición dice mucho, y la tradición oral y la gente lo transmite, y sobre todo vale la pena celebrar esta fiesta, no comercialmente, no para regalar, porque el Día del Amor y la Amistad debería ser todos los días. Además, deberíamos dar detalles al amigo, y a la pareja, o a la esposa, o a la novia, en este día, no solamente, sino todos los días, demostrar el amor y el cariño todos los días. Pero fíjense que San Valentín tiene que ser para nosotros un ejemplo a seguir, porque defendió el verdadero amor. Y fíjense que donde hay amor, no hay pecado. Si llega otra cosa, ya deja de ser amor. Donde no hay respeto, donde no hay consideración, donde no hay acompañamiento y comprensión, ya es otra cosa, pero no amor. La amistad es algo valiosísimo, valiosísimo. Dice la Sagrada Escritura que donde he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Ojalá entendiéramos lo grande de esto, del amor y de la amistad. Que este día sea maravilloso para ti, para tu familia, para tu esposa, para tu novia, para tus amigos. Que puedan darte, en este día y todos los días, la oportunidad de crecer en el amor y la amistad. Un abrazo grande, feliz día del amor y la amistad para todos.